Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Bebé, pero que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir, al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control, cuando tú lo mueves te llama la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor, todo el mundo le debe pero Le saltamos bailando, seguimos cantando Ahí, 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 quien nadie no pare Ahí, ahí, quiero ser el mundo Ahí, 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 un minuto es una hora y una hora es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Los que ayer Mamba, pa' que tú abusé Rompe caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Mamba, pa' que tú abusé Rompe caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Que bien te ves Tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres hielo Yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez TACATA TACATA Tú sabes qué cosa es el TACATA Te gusta el TACATA A mí me gusta cuando las mamitas hacen TACATA TACATA CLOVE Dale mamacita con tu TACATA Dale mamacita, TACATA 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 Mira como dice mi tacata Que empiecen la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Romano esa pieza, tacata Oye Pa' la gente que le gusta el tacata Ahora digo, ataca bro Ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo, que qué basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacata Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Inventa una cosa nueva, la jao Tacata bro Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata 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 Mira como dice mi tacata Que empiecen la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiecen la fiesta, tacata Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan la pena No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone las cosas buenas Y ya todo el mundo sabe que los cantes de la Habana Tacata, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empiecen la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiezo la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti, mami Tacata, tacata Tacata, bro Tacata, tacata